Cuba Información Continuamos entrevistando a personas que participan en este encuentro que se desarrolla en Bilbao de exiliados, de exiliadas de Colombia residente fundamentalmente en Europa Ahora vamos a hablar con Mauricio Torres Hola Mauricio, encantado de tenerte en Cuba Información Mauricio Torres, militante del Partido Comunista de Colombia y sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica allá por los años 80 Bueno, Mauricio sale del país de Colombia en el año 1991 ¿Por qué? Salí en el periodo en que estaba desarrollándose lo que se llamó allá la guerra sucia Ya habían caído muchos de los compañeros con que militábamos y yo era dirigente de la Unión Patriótica en Boyacá En Boyacá hay un pueblito que se llama Puerto Boyacá y es una de las cunas del paramilitarismo en Colombia y el ejército, la brigada de Tunja trabaja mucho con los paramilitares Entonces en esa época yo empecé a sentir que me estaban haciendo un estudio de inteligencia que se lo hace el ejército y luego los paramilitares son los que rematan la gente Yo sentí que eso lo venían haciendo, eso le hacen a uno el trabajo los seis meses hasta que uno se confía y cuando uno se da cuenta es que ¡pum! Lo bajaron Y yo salí después de que mi hermano que también era dirigente de la Unión Patriótica en el Casanare murió en un atentado Entonces después de eso yo dije ya no hay vuelta de hoja como dicen Me toca salir y fue a Amnistía Internacional que me sacó el país Yo nunca pensé salir del país Y me colocaron en París y de París pasé a Lyon, Francia Ahí estoy desde esa época Estamos hablando de un movimiento político, de un partido político, la Unión Patriótica que nace precisamente de unas conversaciones, de un diálogo de paz, de un proceso de paz con acuerdos En el 84 Mirando a los actuales diálogos de paz en La Habana entre las FARC y el gobierno de Colombia y echando un poco la vista atrás, ¿tú los ves con esperanza o con escepticismo? Hasta hace unos tres o cuatro meses yo veía eso con bastante escepticismo No tenía muy claro qué tipo de negociaciones son las que se estaban haciendo en La Habana Porque bueno, hay una negociación, pero ¿quién es el que va a ejecutar los acuerdos de esas negociaciones? Es el mismo Estado Entonces uno se pregunta, ¿y es que este Estado va a ejecutar las cosas que ha acordado con la guerrilla? Sin embargo ya hace unos meses para acá veo que hay como una cierta fuerza el hecho de que una serie de dirigentes de las FARC se hayan trasladado allá y comandantes de frente y del secretario y todas las cosas parece que eso va a marchar y además yo pienso que también hay un poco de cansancio 50 años en guerra, eso es mucho tiempo y sobre todo esa generación la mayoría de esa dirigencia de las FARC es una dirección que es de la generación mía y ya uno con 68, 70 años todavía metido en el monte eso es como un poco complicado entonces lo importante es que las negociaciones lleguen a algo pero yo en este momento creo que las cosas se van a dar el problema es si se dan ¿qué va a pasar después? si los grupos paramilitares que han subsistido van a ser desmovilizados si no va a pasar lo que pasó cuando las negociaciones con la guerrilla liberal que después todos los dirigentes, Guadalupe, Salcedo y otros fueron asesinados que no va a pasar lo mismo con la dirigencia actual de las FARC que pase la vida civil y empiecen a sicarearlos eso es lo que hay que pensar un poco pero si se da la negociación yo pienso que en el mundo moderno esa historia de las guerras francamente eso ha dejado mucho dolor mucha desgracia ¿cuáles serían las personas exiliadas, para personas refugiadas de Colombia cuáles serían esas garantías necesarias que hacen falta para un retorno y para una participación política? hay una cosa que es muy complicada para uno que ha salido del país hace ya un buen tiempo, dos décadas uno no es ni de aquí ni de allá uno perdió sus raíces y si va allá le va a hacer falta el país donde vive Europa y si está acá le hace falta Colombia yo por ejemplo soy una de las personas que todos los días leo los periódicos de Colombia y sé que pasa en Colombia pero yo personalmente en este momento no pienso regresar a Colombia yo lo decidí en una entrada que hice a Colombia en el 97 fui, miré, vi las cosas allá me vi con mis compañeros con mis cosas y cuando regresé le dije a mi esposa vamos a hacer un proyecto acá y bueno uno aquí no es nadie cuando uno llega exilado uno no es nadie uno era alguien allá aquí no es nadie pero lo que perdió lo gané a través de mis hijos que mis hijos pudieron tener la formación y son profesionales que trabajan en Europa, en Londres y bueno eso es lo único que uno pudo ganar en el exilio pero el resto mis hijos están aquí mis hijos no se van a regresar y ya tienen conformada su vida acá y yo así tenga familia en Colombia y camaradas ya no está uno en la edad de los 40 años que uno juega la vida la utopía es como con más fuerza hoy en día uno sigue manejando la utopía pero ya es en otro nivel ya como que se prepara a ir al más allá bueno como persona de izquierda también como militante del Partido Comunista me imagino que te une también un lazo de solidaridad con Cuba sí, sí, sí yo estuve en Cuba en el Festival Mundial de la Juventud en el año 1978 y por ahí pasé como dos o tres veces en mis viajes que yo hice y siempre ha sido un admirador de la Revolución Cubana de Fidel del Che de todos ellos y tengo muchos amigos y compañeros que que están allá y más o menos conozco la información sobre por ejemplo toda esa campaña de los cinco que me parece bien interesante y y y cómo Cuba en medio del bloqueo ha logrado abrirse recién me pareció muy importante lo de la CELAC que fue lo que se hizo recientemente en Cuba en esos días unos amigos míos estuvieron por allá de turismo y llegaron impresionados de cómo cómo la resonancia que eso tenía y cómo era una manera de romper ese bloqueo y ese aislamiento es decir el aislamiento sigue sigue pero en la práctica yo pienso que hay un respeto por Cuba en este momento en el mundo y en América Latina de todas maneras estratégicamente Fidel y han logrado Chávez es una prolongación de ellos y lograron pues hacer una una cosa en América Latina que que hoy en día es bastante importante ¿Consideras que el que el ejemplo de Cuba el ejemplo de Venezuela y las nuevas alianzas que se están trenzando de gobiernos que han girado a la izquierda pudiera tener también un futuro en Colombia siempre y cuando la izquierda logre superar sus divisiones y eso hay hay una situación en la que francamente desune y eso lo aprovecha la oligarquía los partidos tradicionales pero es posible ahorita se está planteando la creación de un frente amplio fuera de eso hay un movimiento que empieza a tomar una cierta fuerza que es el movimiento de la marcha patriótica en la cual yo creo y y es con en lo que me queda de vida comprometerme un poco bueno Mauricio pues mucha suerte en este encuentro que que estáis celebrando en Europa en la ciudad vasca de Bilbao y también mucha suerte con la paz en Colombia gracias y y y y y y Gracias.